Ahora hablemos de un gran personaje que tengo entendido que ustedes son muy cercanos, estamos hablando de Aníbal Sensación Velázquez. Sí, claro, sí. ¿Ustedes mantienen una buena amistad? Sí. ¿Cómo es eso? Con Aníbal Velázquez yo aprendí a bailar a los 12 años. Aquí había un simbio que llamaba en El Campincito, en la calle 64, carrera 27. Y entonces, como siempre aficionado a la música, yo ayudaba a Aníbal Velázquez en la instalación de los instrumentos y todo eso de un sobrino de él, Carlos y de los hermanos de Carlos, que ya eran mayores hijos de Juan Velázquez, hermano de Aníbal. Sí, claro. Que hizo parte de... Que tocaba bacharacán. Sí, sí, él toca percusión y todo eso. Sí, 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 correcto. Entonces, a raíz de mi presencia en Cierna Mayer, se contrató por primera vez a Aníbal Velázquez. Y yo fui a su casa, pues, para irte a acceder, pues, por la cuestión del contrato. Sí. Efectivamente, cuando ya le tocó el cumplimiento del contrato, él veía, porque yo viste por acá, porque no me siento bien de salud. Y yo fui, y yo fui, efectivamente, se encontraba con un problema respiratorio y le mandaron unas inyecciones. Entonces, nadie se va a inventar una enfermedad para que me inyecten delante de mí, para que le den el puyazo. Es una certificación. Entonces, allá, la mayoría de gente de Cierna Mayer no le creyó, porque Aníbal Velázquez tenía afano de incumplido, pues, para los contratos. Pero si yo lo vi, que lo pillaron y todo eso. Entonces, ahí de emergencia se contrató el grupo de Carlos Arisa y su combo, de Lice y su combo. ¿Él vivió? No, ya él murió. Para Lice y su combo. Que tocaba para... Sí, el vendaval, es decir, el vendaval correcto, sí, 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 fue compañero de trabajo de mi papá en la orquesta de Aristides Malmón, en Santa Marta, cuando la zona banamera. Sí. Y el cantante era Carlos Arisa y después mi papá, con otros músicos más saxofonistas, le enseñaron a tocar el saxofón. Sí, eso es que, por donde viene saliendo cosas Arisa y su combo. Pero no sabía que se llamaba Carlos Arisa. Sí, ¿y ese de dónde era? De Cienaga. Y él comenzó como cantante. Y fue el cantante estelar de la orquesta de los hermanos Marimón en Santa Marta. ¿Orquesta de los hermanos Marimón en Santa Marta? Sí, en Santa Marta, así cuando la zona banamera, que eso era un etuporio económico y las contrataciones de los grupos tenían siempre trabajo allí. Y así como los hermanos Marpero, los hermanos Marimón y Salvasque, Julio Hito, abrieron tortas en esa zona del departamento del Pantalena y allí duraron mucho tiempo. Aquí voy aprendiendo cositas del departamento mío que no conocía de esa generación. Sí, sí. Está bien. Entonces, con Aníbal, ¿verdad que han mantenido una buena...? Sí, una buena relación. Entonces, cuando ya hablé con Aníbal, después de pasado, después de ese incidente, que para mí fue un hecho que yo pude comprobar, entonces llegamos a un acuerdo. Yo estaba, creo que, de presidente de Cienaga Valle en ese momento. No, 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 yo era el presidente, era una compañera. Entonces me dijo, no, profesor, yo cumplo a ustedes el contrato respectivo, pero quisiera hacer una reunión con ustedes para hacer allí un encuentro muy fraterno con mis músicos y ustedes. Entonces contratamos un sitio aquí de Barranquilla y nos reunimos y él nos tocó granditamente sin siquiera cobrar por el transporte. Ni siquiera eso. Sí, no, simplemente unas atenciones, una picada y una botellita y tal, y ahí pasamos un rato supremamente agradable. Claro, entonces el tipo se hizo hacer las cosas que él verdaderamente como artista hacía, de ser muy generoso. Yo he visto a Aníbal Blas que hace unas cosas que cualquiera diría que son locuras y después te puedo comentar pues alguna de ellas. Entonces ahí surgió, él me invitó, hombre, sabe que yo los viernes me reúno en mi casa con mis músicos y allí compartimos y todo eso y allí conocí al guitarrista, Aníbal Blasque, tan bueno como el acordeonista. ¿En serio? No, claro, tocando son cubano y grabó. Yo no conocía esas grabaciones. Un Los Plates que hizo en Venezuela, pero digitando la guitarra con el son cubano, claro. Sí, 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 con Ángel Monsalve que le hacía la guitarra acompañante. Ángel Monsalve y otro músico de aquí de Barranquilla. Ángel Monsalve. El que estuvo en el cuarteto del Mónaco y está en la grabación de las cuatro fiestas. Le hacía la guitarra acompañante y Aníbal Blasque, la guitarra puntera. Pero punteando a lo cubano, claro. Y Aníbal Blasque toca todos los instrumentos del conjunto. Toca la huacharaca, toca la timba, toca la caja, toca todos los instrumentos. Hasta el bajo lo toca y toca piano ahí balbuceando, pero lo toca. Pues miren, estamos hablando de Aníbal, sensación velaje, un músico que desde el año 52, 53, por allá con los vallenatos del mandalero. Con Carlos Román y Roberto Román. Juan Velázquez y Aníbal en un cuarteto. Ah, con el hermano Juan. Con Juan, con cuatro. Sí, Juan Velázquez, Aníbal Velázquez, Carlos y Roberto Román. Y Roberto Román. Ellos eran de dónde Román, los Román de Cartagena. Ah, de Cartagena, sí. Ellos solamente grabaron un on-play, creo que en esa época no había todavía un on-play, pero hicieron bastante grabaciones, después aparecieron por ahí, no sé si habrá algún on-play que yo no lo conozco, pero sí los discos de 78 y ahora con el CD se han logrado grabar por ese tipo de música que es un mato. Sí, se lo grabaron en el 78 o el 46. Sí, sí, ellos estuvieron del 52 hasta desgustar el 54. El grupo tuvo una efímera existencia y después ya es cuando surge Aníbal Velázquez y su conjunto y luego Carlos Román se une a Morgan Blanco para crear el conjunto de Carlos Román. Que grabaron el Very Welly. Exacto, el Very Welly y todo eso, sí, sí. Sí, eso ya en los años 60. Los hermanos Román fallecieron. Sí, ambos fallecieron. Pero los hermanos Velázquez sí quedan los dos. De los hermanos Velázquez nada más queda de ese... Juan falleció, sí, Juan falleció. Que hace coro en el Bambolo. En el Bambolo. En el Bambolo, en el Bambolo. Y unos platillos que dice... Y ese es Juan Velázquez y también hace el coro. Pero bueno, Aníbal Velázquez debe tener unos 82 años por ahí. Está por ahí en 83, en el 3 de julio. El 3 de julio de los artistas que más ha grabado. Claro, porque es que Aníbal cuando estuvo con los ballenatos de mandalés. Tenía 14 años. Era un niño. Muy joven. Muy joven, sí. Entonces, claro, sabemos que don Antonio Fuentes, del disco Fuentes, tanto en Cartagena como en Medellín, buscó forma de contrarrestarlo porque estaba dando palo y lo hizo los corraleros para hacerle también competencia a la sonora más tancera, pero también Aníbal Velázquez, que era así. Así estaba en la parada con sus guarachas, porque lo que tomó él fue el... La música cubana, pero la aceleró y la aceleró, correcto. La subió Carnavalera aquí, para los hijos, para las verbenas, todas esas cosas. Y bueno, parece que ha tenido un estilo único, ¿no? Eliólogo y me dijo, no, 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 eso son más rumbas cubanas. Que nadie en Cuba ha hecho eso. No son tanto guarachas, eso fue el concepto que me dio el odio, el cuerpo que tuvo en Medellín en Cuba, de la sombra balancera. ¿Rumba? Sí, el medio, se acercan más a lo que son las rumbas cubanas y las congas. Ah, bueno, el tiempo más rápido. ¿De el ancho conga? ¿En Estados Unidos, en los años 40, hubo un artículo que le llamaron rumba de salón? Sí. Por ejemplo, oye, me cacha chica, todos esos números, pues del catalán, este, Javier Cugá, Toda esa música le llamaban rumba, pero también hay rumba de Guaguancó. Sí, exacto. Eso que es distinto, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, Aníbal Velázquez ha sido un caso en Colombia único. Único, único, único. Una digitación, claro, Alfredo Gutiérrez, dicen, y yo también creo, ha sido en el acordeón, pues, el revolucionario, pero esa velocidad de Aníbal Velázquez, para su estilo, que ha creado hasta ahora, después de más de 60, 65 años, único, ¿no? Y sigue vigente, ¿te lo ha entendido? Así es, entonces ahí surgió, a raíz de estos intercambios personales, una bonita pista. Y él dice, esta es su casa, y yo, este es su apartamento, y nosotros siempre nos estamos reuniendo, nos acosamos y todo eso, y familiarmente nos entendemos muy bien, estamos pendientes de su cumpleaños, él está pendiente de los cumpleaños nuestros, de mi esposa y el mío, y a veces nos sorprende a cualquier momento, y se presenta aquí con un trío, y él tocando la tía. Claro, 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 claro. Bueno, maestro, cuéntenos, y usted visita Medellín, generalmente hace parte de la corporación Sonora Matancera en Medellín. Sí, sí, así es correcto. ¿Cómo es esa relación con los coleccionistas de Antioquia, de todo el país? No, muy buena, muy buena. Allá me he encontrado con una cantidad de coleccionistas, y sobre todo, que tienen el sentido de la solidaridad, de no guardar de manera egoísta lo que tienen, sino que eso es muy importantísimo. Yo me he nutrido de una cantidad de música, por favor, que he recibido de parte de ellos, de mi musical, y en Pereira también está Juan Carlos Álvarez, otro gran coleccionista, y él también me ha suministrado toda una cantidad de música. Pero sobre todo música antillana, de Gran Caribe, de todo. No, sí, de todo lo que tiene, de coleros, y todo eso, y sobre todo de todas estas gaitas, informes del mundo, área de Guillermo González, no, ninguna cosa especial. Que por acá ese tipo de música no se consigue, no se consigue, sí. Y ese, digamos, esas reuniones, ¿qué propósito tienen como compartir, difundir la música de la hierro? Mantener, salvaguardar eso, eso es como una familia ahí de... Sí, 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 es una afición. Yo estuve ahí el año pasado, allá nos vimos, en Medellín, en el Salón Málaga, una cosa interesante. En Medellín, hay muchos coleccionistas. Y muy bueno, muy bueno, muy bueno. Muy bueno, muy bueno. En Popayán, bueno, entonces a mí me invitan a raíz de todas estas incursiones que le he hecho por el interior, me han invitado, por ejemplo, a disertar en Ibagué, en Popayán, en Pereira, en Marizales, Medellín, lógicamente en Cali también, por la cuestión de la existencia de ACME. Y eso ha hecho ir creando unos lazos de amistad con estas personas e ir afianzando todas estas redes, porque hoy se está hablando de las redes en todos estos grupos y el contacto es universal. Yo recibo informaciones de México, de antiguos mexicanos, de España, y de comentarios sobre los trabajos que me dedica a mi alma, por la página web. ¿Eso en cada cuánto me sale? No, eso no tiene un tiempo estipulado, sino en la medida de cómo va produciendo, nada más habla con Jaime, y Jaime que es experto en esas cuestiones del internet, que le hace un contagio. Es una plataforma virtual. Sí, es una plataforma virtual. ¿Cómo se llama? Triple W que... A-C-M-E. Sí. Asociación de Coleccionistas y Melómanos de Cali. Ah, ok. Sí. En Cali, en Valle del Cauca. En Cali, en Cali, en Colombia, sí. Bueno, cuéntenos, recuérdenos qué coleccionistas hay acá en Maranquilla o destacados. Pues no, no lo vamos a mencionar todos, obviamente. Sabemos que falleció recientemente el maestro Roberto Ruiz, que también es ahí coleccionista grande. Sí, sí. Ahí está el maestro Arcón, José Arcón. Bueno, aquí está, no sé, Guillermo Yer, bueno, los hermanos José y Tony Portacio, que viven en Bogotá. ¿Qué coleccionistas hay así que podemos mencionar? Pues, la música costeña, de... Yo, en el relleno, fue coleccionista, sobre todo, de la música afro-garibeña. Es bueno, es buen coleccionista. Sí, sí, sí. Y también estuvo Roberto Ruiz, también un músico, un, perdón, un coleccionista muy bueno en música cubana y en música argentina, sobre todo en tango, milonga y canillo. Muy buen, Roberto Ruiz. Hablaba con toda una oportunidad y él murió a los 94 años y cuando hacía la presentación de sus discos y de sus programas. Y no, una cosa tremenda. Cerraba los ojos y comenzaba a explicar la orquesta y el compositor, el cantante, el sovista que había allí participado, pues, en esa grabación con mucha propiedad. Pero en música costeña, que es lo que yo estoy trabajando actualmente, me ha servido mucho crucear con él. Que además, él tiene una buena colección a nivel general, pero puntualiza también sobre la música costeña. Y allí yo he encontrado toda una cantidad musical que yo no conocía. Y es un señor de mucho aprecio aquí en Barranquilla. Por ejemplo, todos estos muchachos que están preparando su tesis de grado del programa de música en Bellas Artes, una visita obligada a la maestra de la Ponte. Claro. Y él tiene un conocimiento de la música nuestra de tal manera que él también le hace las explicaciones del caso y de pronto usted se encuentra allí, no solo con el decano de la Facultad de Bellas Artes, sino con el director de música. Y entonces tú vas allá y te encuentras con Juan Carlos Coronel, con Juan Piña, con Juan Piña, con Juan Piña, con Juan Piña, con Juan Piña. Una vez me encontré con Guancho Torres. Y Guancho Torres no le dio los créditos ni era de dónde había él obtenido esa música para poder hacer los trabajos. Entonces eso le dolió mucho a él. Entonces él a veces se cohibe mucho de abrirle las puertas a todo el mundo porque hay personas que no van con el espíritu o simplemente curioso de poder saber algo más, sino de apropiarse muchas veces de cosas. Y es una cosa terrible, terrible, terrible. Y acá informadamente también se ve. Si yo te contaba, un gran coleccionista y un gran investigador que tenemos que también mete la uña donde no debe meterla, pero yo no voy ahora a decir su nombre. Claro, claro, claro. Pero si los hay, si los hay, si las personas indecentes. Eso lo tenemos en toda la gente. Eso parece ser que es un problema cultural que tenemos en Colombia, de los egos, protagonismo, pero bueno, eso no me interesa acá. Sí, me interesa. En este caso, esta visita acá es como el propósito es de difundir, no tiene los mismos comerciales, ni de protagonismo, nada. Claro, claro. Creo que todos quienes estamos en el mundo de la investigación, del coleccionismo, yo pues humildemente publico, por ejemplo, unos programas de músicas colombianas, una emisora virtual, que ha emitido 149 de músicas colombianas, y entonces vengo aquí a Barranquilla y me nutro de todo esto, porque nadie se la sabe toda, yo pues soy músico, pero yo no sé cosas que pasaron en los años 50, entonces, bueno, consultar la fuente directa, ¿no?, que vivieron en esa época, en fin. Bueno, ¿qué otra cosa nos queda pendiente de tanto que podríamos seguir hablando de música, de músicos, de orquesta, de qué podríamos hablar así como para destacar, pues, a quienes nos ven? Que la música actualmente, lo que llamamos la música costeña, ha venido teniendo una forma como que muy intencionada de su existencia, con todo este nuevo ritmo que ha surgido últimamente. Uno no está en contra de ello, porque no entiende que hay unas etapas por las cuales ha atravesado una enorme historia, en donde la música costeña no puede ser la número uno para ser bailada y cantada por los muchachos, por los jóvenes sobre todo. Eso a veces ha creado algunos conflictos internacionales y ahí es donde se presenta la crisis de los valores. Entonces, la crisis de los valores debe darse en unos términos individuales que nosotros podamos entender el comportamiento de los muchachos y que los muchachos encuentren en nuestra música todos los valores históricos como para no decir que la música comenzó con ella. Es que ni siquiera la música no es frecuenteña como el sol con la de nosotros, sino que son procesos que se vienen dando a través de la historia y eso lo entendemos muy bien. Pero hay gente que es muy férrea, todavía sigue pensando que lo mejor que existe en la humanidad es lo que uno vivió. No. Con decirte, en el programa de Cierta Maya nosotros tuvimos en un principio una sección sobre identificar algún tema, algún cantante, algún instrumentista. Entonces está José Cholgo Gallardo. Claro, que fue peruano, saxofonista. Saxofonista de los testas sonoros, saxofonista de los diplomáticos y buen clarinetista. Sí, claro. Entonces, una vez escuché una grabación de la orquesta de Peyo Torre en Bocas de Ceniza. Claro. Y entonces ahí fue un clarinete, pero yo inmediatamente identificar el lucho del Congreso. Entonces, una vez conversando con Peyo Torre, allá en Cincelejo yo lo visitaba. Maestro, ¿y usted comiso para invitar a Lucho Berrúnez? Este es el mismo. No, no, no. Ese es el Lucho Berrúnez. ¿Qué es? Yo lo voy a llamar. ¿Cómo? Sí, sí, yo lo invité porque coincidimos con unas grabaciones y él tuvo el gesto de poderlo. Y él dijo, no, 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 no. Entonces, en el programa yo dije, bueno, ¿quién es el clarinetista que están escuchando aquí en esta fiesta? Y va, hay pasado. Todo el mundo lo dice, ¿qué es el modelo? Yo, pero, ¿qué es el modelo? Yo, pero, ¿qué es el modelo? Entonces, hay un coleccionista de música que ya falleció. Sí, por eso, por respeto, no voy a decir su nombre. El tipo, cuando ya vimos el resultado de quién era, dice, pudo haberlo dicho Peyo Torre y puede usted certificar a los profesores, pero para mí el que está ahí es Lucho Berrúnez. Entonces, son cosas arbitrariedades, son cosas que, en esto de música ni nada en la vida, hay verdad absoluta, pero por lo menos uno acude a las fuentes y, claro, usted tiene un, al director de la orquesta, pues, será la autoridad para decirle, no, creo que sea. No, pero Carlitos Colores también nos dice una cosa, no, es que el solo de saxofón tenor que se da, pues, en la aventurera, ese es el Cholo Gallardo. Pero, ¿cómo? No, el Cholo era el saxo, el saxo tenor en nuestras grabaciones. Y yo le dije, miren, eso, ustedes son cosas que no lo conocen, entonces, son artistas peruanos. Pero muchos cubanos también, ahí está el caso de Aldíaz, que vive en Medellín, la orquesta que tuvo en la orquesta Sonorú, pues, ellos, inclusive, aquí hubo una orquesta en Barrasquilla, que ahí, en Bogotá, está Plinio Córdoba, y tocó aquí con un cañate, que también tocaba el saxofón ahí. Y hay poco de eso. Sí, cañate, que tocó con la número uno, cañateco, claro. Exacto. Sí, sí, sí. Pero el pillón Bogotá. Sí, sí, sí. Bueno, era de familia de Política, de Palentina, y el de un tiempo en Cartagena. Sí, exactamente, tocaba allá, hasta allá con yo de Madrid, etcétera, bueno. Entonces, aquí hubo una orquesta que se llamó Habana Internacional, la esta dirigía a un señor, un bombillo que le decía, y que era trombonista alto. Entonces, ellos, ellos también asimilaron, hubo otro, Pedro Echemendía, que era un bajista, muy bueno. Un bajista, el pianista, y ellos asimilaron el sabor. ¿Perdot Cartagena, el piano? Ah, claro, Armando Cartagena. Armando Cartagena, que estuvo con la, 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 la fuente. Y en mis horas, la, la cadena, si, Armando Cartagena, eran tres cubanos, Pedro Echemendía, y el otro se me escapa. Alberto Díaz. Alberto Díaz, Márbora, Alberto Díaz no estuvo ahí. Sí, tuvo un saxofonista, no sé si estaría ahí. Enemelio Jiménez. Hermano de Generoso Jiménez. Es que fue arreglista de Miri Morecla, de la banda de Miri Moreccio. Bueno, pero entonces hubo cubanos aquí, que asimilaron el lenguaje de nuestra música costaña, porque finalmente, pues lo que es Bolívar, Cartagena, es muy afín a la barra, y a toda esa música. Ustedes, mire que, que, que la hermandad entre Cuba y Colombia siempre ha sido muy cercana. y en la vida y culturalmente también así es correcto entonces bueno amigos no quiero abusar aquí en el tiempo pero yo creo que ha sido no sé si seguramente se nos quedaron muchas cosas muchas gracias por la por aquí por la atención aquí podemos seguir hablando pero me toca ir a otras partes donde no se veía donde me sentí me chévere saco pues hombre arnold mil gracias por esto acogida aquí y citaciones y palante con todos los trabajos y ahí seguiremos en contacto bueno sí sí bueno cómo no listo gracias